¡Suscríbete al canal! Todos saben que mandan esto es cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquello trapea, aquí no puede entrar No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera fea, fuera fea, para ustedes no hay lugar No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, porque somos gasolina, gasolina de verdad No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan las divinas Porque nosotros somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entra feas Para que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea Aquí no puede entrar No hay lugar hasta de esta esquina